Buenas, ¿qué tal estáis? ¿Listos para el tema de hoy? Que hoy vamos a hablar de la jerarquía doméstica que encontrábamos en las grandes casas del siglo XIX y principios del XX. Casas como el Palacio La Promesa, en el que habitarán los marqueses de Luján en la serie La Promesa, valga la redundancia. Ya fueran haciendas, caseríos, cortijos, quintas, palacios y palacetes o incluso castillos, todo señor y noble que se preciase tenía la obligación de emplear una gran plantilla de trabajadores. Era cuestión de estatus, pues lo pudiente de los señores se medía por el número de siervos que contaban igual que las hectáreas de tierra, las acciones en empresas y el oro en los bancos. Terence no es un criado. Es mi esposa. Aunque muchas veces estas casas de campo eran una segunda residencia, en el caso de La Promesa nos encontramos ante el primer hogar de los marqueses de Luján, que a falta de más información imagino serán latifundistas y rentistas. Como cabezas de una pequeña comunidad en la región del Valle del Pedroso, emplearán en su palacio y tierras a prácticamente toda la comarca circundante. En el caso concreto del servicio de la casa, la diferencia entre criados es mayúscula, pues un rango u otro marca no solo el sueldo, sino con quién se podía hablar o a qué partes de la casa se podía acceder. Tras la Primera Guerra Mundial en Europa, comenzó a ser difícil mantener este tipo de grandes casas, pues la inflación y la aparición de derechos laborales dejó al descubierto las condiciones de esclavitud en las que vivían los criados. En España, sin embargo, como estuvimos más enriquecidos en 1918 que en 1914, esta costumbre de servidumbre y vasallaje se mantuvo e incluso creció durante esos años y vamos, prácticamente podemos encontrar casas de este tipo hasta bien entrada a la dictadura. Mi propia abuela entró a servir como fregona en el 39 con 13 añitos y pasó por varios puestos hasta que dejó de servir a mediados de la década de los 50. En 1913, año en el que arranca la promesa, las diferencias entre los de arriba, la familia, y los de abajo, los criados, eran inimaginables. Aunque viendo ciertos puestos de trabajo hoy día, cualquiera lo diría. El personal solía ser femenino en su mayoría, compuesto por mujeres solteras que empezaban a trabajar de niñas, normalmente venidas de pueblos o pequeñas haciendas. Podía haber alguna que otra viuda, pero lo que era una rareza sin duda era ver a una mujer casada sirviendo, no solo porque el marido debía proveer a la familia de sustento, sino porque las criadas vivían donde sus patronos y se consideraba denigrante que una casada tuviese que dejar su casa por pura necesidad para servir a otros que no fueran los suyos. Así lo plasma, por ejemplo, esta pintura de la época. Marceliano Santa María nos muestra a una mujer del campo que deja atrás a su familia para criar al hijo de unos señores como la Odriza. A ellos los vemos llegar en carruaje y bien vestidos, mirad por ejemplo el elaborado faldón del niño. Mientras que al resto de niños, quizá algunos hijos de la mujer, los vemos mostrando su condición humilde, testigos todos del abandono injusto pero necesario que van a sufrir. Ese era el pan de cada día de las mujeres que entraban a servir. Y es que la vida de los siervos consistía en servir como si fuesen propiedad de sus señores, acatando normas como no acercarse a los señores más de medio metro o en caso de que alguno entrase en la sala que estuviesen limpiando, ponerse de cara a la pared, sí, 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 de cara a la pared, lo estáis escuchando, sin hablar, sin hacer un sonido, volviéndose invisibles hasta que, bueno, el miembro de la familia que hubiese entrado se marchase. Ni hablarles ni mirarles a los ojos, un criado debía ser eso, invisible. Y esto, unido a que vivían, como digo, la mayoría criadas solas en esas casas sin más compañía que los otros siervos de su rango, generaba una soledad y un desarraigo en las empleadas enorme y eso viciaba además la relación de dependencia con los patronos. Así como datos, digo que hacia 1900 solo una de cada cinco criadas sabía leer. En 1920 ya eran tres de cinco y para los años de la Segunda República ya teníamos a cuatro de cada cinco, lo cual está, pues bien, aunque los niveles de alfabetización distaban de las mujeres que no servían. Había otras figuras, como los agentes, secretarios y abogados, todos de clase media, que si bien eran empleados del señor y podían incluso vivir en sus tierras, no se consideraban criados. El verdadero servicio, el abajo, comenzaba con el jefe de la servidumbre, el mayordomo. En la promesa, nuestro mayordomo será Rómulo, interpretado por Joaquín Climent. El mayordomo era el jefe del servicio masculino y supervisaba todo el servicio de la casa. Puente entre criados y señores tenían relación directa con el señor para discutir cualquier asunto sobre el servicio. Eran básicamente unos gestores de la servidumbre y solían ocuparse de las bodegas, eligiendo los vinos más apropiados para acompañar las comidas y haciéndolas veces de sommeliers. Sin haber visto si Rómulo se encargará de estas tareas o no, creo que la ausencia de un sommelier en el Palacio de la Promesa podría explicarse por su alejado emplazamiento en el valle. De ser una finca más urbana o mejor conectada, el marqués de Luján necesitaría un sommelier sí o sí para mantener su estatus, al menos en las grandes cenas. La otra jefa del servicio, en este caso femenino, y que solo estaba un escalón por debajo del mayordomo, era el ama de llaves. En La Promesa conoceremos a Pía, interpretada por María Castro, una mujer íntegra, valiente y luchadora, con un oscuro secreto que la tortura desde hace tiempo. Pía será quien comanda las doncellas y camareras y se ocupe de que la casa esté siempre perfecta. Es otra gestora que trabaja a la par con el mayordomo. En la tercera posición, en esto de los líderes del servicio, encontramos a los cocineros o al chef, dependiendo de la casa. La moda en aquellos años era contratar franceses, pero desde luego creo que en España eso podía ser un poco atraso. Al final, la gastronomía española o mediterránea en general, de España, Portugal, Italia, Grecia... En La Promesa conoceremos a... bueno, no se sabe aún porque a falta de más detalles me dejo guiar por los uniformes, pero juraría que Candela y Simona, interpretadas por Teresa Quintero y Carmen Flores, darán vida a la cocinera y su ayudante de cocina. La cocinera se ocupaba de las comidas de la familia y junto al ama de llaves de proveer la despensa y gestionar las compras con el presupuesto que el ama de llaves ajustaba por orden de la señora. La ayudante de cocina, mientras tanto, se ocupaba de las comidas de servicio. Si tuviese que apostar, diría que Simona, la del uniforme gris, era la cocinera, mientras que Candela era su ayudante. Ya no solo por cuestión de uniforme, sino por cuestión de edad. Mayordomo, ama de llaves y cocinera. Estos son los empleos senior de una gran casa. Pero antes de pasar al servicio raso, mencionaremos a otra cabeza de casa que quedaba incluso por encima del mayordomo. Hablamos del preceptor o de la institutriz, si era mujer. Esta figura vivía en el limbo, pues no se le consideraba criado, pero tampoco señor. Preceptores e institutrices trabajaban, pero comían con los niños y dormían en las estancias superiores junto a las habitaciones de sus pupilos. Normalmente eran hombres y mujeres de clase media y alta, sin aspiraciones laborales que le basen su posición ni acceso a herencias. Cultos y educados proveían a los hijos de los señores de una educación primaria, tanto a niños como a niñas por igual. Sin embargo, los niños solían ser enviados a internados tras hacer la comunión, cosa que ocurría sobre los 7 u 8 años. Por lo que al final, preceptores e institutrices quedaban con las hijas como únicas pupilas. La relación de estos trabajadores con los herederos era muy estrecha, casi siempre e incluso superior a la de los padres, por lo que muchas veces terminaban ostentando una posición de poder y ciertos privilegios una vez sus pupilos heredaban la propiedad. Messie Gilead, el preceptor del Zarevich Alexei y de las hermanas Romano, pensaba que jugaba un papel fundamental en la educación del príncipe y consideraba que podía influir en el futuro de Rusia para bien si educaba al niño en los valores democráticos de la Suiza y de la Francia republicana de la que él venía. Así lo deja él claro en sus memorias. Sin embargo, ya sabemos cómo terminó aquella historia. En la promesa no parece haber ni preceptores ni institutrices, pero podemos asumir que las tres jóvenes e incluso que Tomás y Manuel tuvieron un preceptor o una institutriz hasta su adolescencia. Lo mismo podríamos incluso decir del Marqués y de Cruz, si es que vienen de también familias acomodadas. Ahora sí que sí pasamos al servicio raso, que comienza con dos criados que quizá ostentaban más poder que nadie. El ayuda de cámara o camarero mayor que servía al señor y la doncella personal o camarera mayor que servía a la señora. Sus obligaciones oficiales consistían en vestir y desvestir a los señores y ocuparse de su vestuario. O sea, preparar las ropas para la semana, tener listos los zapatos, mandar encargos al sastre, estar al tanto de las últimas modas para sugerir o comprar nuevas prendas, tener nociones de peluquería para peinar sobre todas las señoras, y luego ya de forma extraoficial actuaban como confidentes de los señores por la cercanía que se establecía en la intimidad del trato. Al fin y al cabo te están vistiendo y desvistiendo. Los mismos señores entrevistaban y contrataban a sus camareros mayores, pues es que era vital que se llevasen bien y desde luego no cualquiera accedía a esta posición. Normalmente se les encontraba por anuncios en revistas y periódicos y tenían que pasar eso una serie de entrevistas. No cualquiera podía llegar y meterse en este trabajo. El poder de estos criados radicaba en que por su intimidad con los señores y el tiempo que pasaban en sus estancias, terminaban conociendo los asuntos familiares al dedillo. Pero como no dejaban de ser criados y convivían con el resto del servicio, también sabían todo lo que se cocía abajo. En la promesa juraría que será esta mujer, de la que no ha trascendido a un personaje ni actriz, la que interprete a la doncella personal de Cruz. Me guío una vez más por el uniforme, y como no parece haber un hombre que resalte con un uniforme propio de ayuda de cámara, hemos de suponer que Rómulo combinará su rol de mayordomo con el de ayuda de cámara del marqués. A no ser que sea Mauro, interpretado por Antonio Velázquez, quien sirva en tal labor. Sin embargo, me inclino más a pensarlo primero, pues Mauro viste igual que el resto de Lacayos, y el ayuda de cámara tenía un uniforme propio. Y desde luego, aunque podía actuar de Lacayo, era solo en ocasiones especiales. En este mismo rango teníamos a Alaya, equivalente a nuestra niñera o nani de hoy día. Elaya cuidaba a los niños de la casa, y solían ser niñas o adolescentes muy jovencitas. Mi propia abuela sirvió como Aya en Barcelona, desde el 47 hasta eso, mediados de los 50 fue su última posición. Y en casas de categoría, Alaya tenía su servicio a una tata, que le hacía el trabajo sucio, como lavar a los niños, ya sabéis, cambiar pañales y tal. Y a una nodriza que amamantaba a los recién nacidos. Llegamos ahora a los Lacayos. De la promesa solo conocemos al llamentado Mauro y a Lope, interpretado por Enrique Fortun. Por cómo están colocados en esta foto, podemos decir que Mauro es el primer Lacayo, Lope el segundo, y el resto son tercero, cuarto y quinto, porque se les nombraba así. Esta posición se conseguía sobre todo si eras alto. El más alto era el que iba a terminar con oprimar Lacayo, seguro. Altos, guapos, bonitos, como los que salen en las revistas de variedades. Los señores no se complicaban y querían Lacayos altos, guapos y que se parecieran. Sí, 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 que se parecieran entre sí. Unos hermanos gemelos serían los Lacayos perfectos, porque se quería uniformidad hasta en lo físico. Así eran las taritas de los señores de aquella época. Entre sus obligaciones estaba poner la mesa, servir las comidas a la familia y abrir el comedor, pero como os digo, tampoco era necesario ser tan mañoso ni tener mucha formación, porque lo que era prioridad era eso, hacer bonito. Patalón negro, cabeza blanca, pajarita. Siguen las doncellas o camareras, que en La Promesa son Teresa, interpretada por Andrea del Río, Hanna, que es Ana Garcés, y María, interpretada por Sara de Molina. Hay otra de la que desconocemos a una actriz y personaje, así que bueno, pues, lo siento. A ver si sacan ya la lista entera con el cast. La labor de las doncellas era limpiar, 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 y más limpiar. Sin parar. Barrer, fregar, quitar el polvo, hacer las camas, vaciar los orinales, todo. Y si había muchas doncellas, estas se especializaban según habitaciones. Las camareras limpiaban los dormitorios, por ejemplo, mientras que otras doncellas se encargarían del salón, algunas del comedor, y otras tantas del resto de estancias. Y ya, pues, a partir de ahí, se irían especializando, pues, en lavanderas, planchadoras. Aquí, pues, parece que solo tenemos cuatro doncellas, así que habrá que ver cómo se van especializando. Sigue el mozo, que a priori también está ausente en La Promesa. Los mozos eran niños y adolescentes que básicamente eran los criados de los criados. Tenían los peores trabajos, como limpiar los zapatos de los criados, servir las comidas a los criados, y vaciar orinales y limpiar letrinas en su mayoría de los aposentos de los criados. Además, los pobres dormían en camastros en los pasillos o comedores del servicio. Vamos, ni habitación propia tenían. Su equivalente femenino era la fregona que se encargaba de fregar suelos y cacharros y era, pues, también la posición más baja que se podía encontrar en el servicio. Imaginad, todo, todo, todo el día fregando en la cocina. Primero los suelos y luego sartenes, ollas, cacerolas, platos, todo. Fregona y mozos se ocupaban del trabajo más matador, el que nadie quería hacer, y lo ideal era que fueran eso. Niños. Sobre todo para poder limpiar las chimeneas, moverse por toda la casa sin ser vistos y caber por todos los recovecos. Una de las teorías que tengo sobre la serie es que el hermano de Hannah trabaja en la promesa como mozo, pero ella no lo va a reconocer al principio. Sin embargo, la falta de un mozo en las fotos promocionales pues me lleva a pensar que esa teoría pues no va a llevar a ninguna parte. Vamos concluyendo con el servicio que no estaba ni arriba, ni abajo, ni entre medias, sino fuera. Quedaban bajo la supervisión directa del mayordomo y en ocasiones del señor. Hablamos de los jardineros, por ejemplo, que tenían que tener siempre los jardines a puntos para, pues eso, deslumbrar las visitas porque es que esto es todo una cuestión de imagen, imagen e imagen. Y luego tenemos al cochero o chofer si es que la familia ya tenía un automóvil motorizado. En la promesa tendremos cochero, pero una vez más no sabemos ni quién es el actor ni cómo se llama el personaje. Por favor, una lista del cast. Ya. Los cocheros se ocupaban pues de los carruajes y de llevar a la familia donde quisiesen y normalmente había varios. Al menos si la familia era grande y la familia de la promesa pues pequeña pequeña no parece. Por debajo de los cocheros están los palafreneros y caballerizos que se ocupan de los caballos, de alimentarlos y asearlos y de tener los establos a punto. En la misma línea, una casa señorial con hectáreas y hectáreas de terreno dispondría de unos guardeses que vigilasen la finca. Estos solían vivir en casas propiedad del señor apartados del resto y serían el equivalente rural de unos porteros. Tendrían las llaves de la casa y de las cancelas y servirían muchas veces como guías. El guardés solía trabajar codo con codo con el agente y en ocasiones asistir personalmente al señor en cuestiones de la finca. Como un capataz harían cuestiones de jornaleros y aunque no siempre era común que la posición de guardés fuese heredada de padres a hijos conforme pasasen las generaciones. Además el guardés también se debía ocupar de que todo estuviese a punto si se organizase una cacería estando al cuidado de la fauna que habitase en las tierras del señor. O sea al cuidado de los conejos de las perdices de los faisanes todo lo que hubiese por la finca que se pudiese cazar. El guardés tenía su mando a los perreros que se ocuparían de los perros de caza que tuviese el señor. Y ya está. Esta sería la jerarquía doméstica de un palacio como la promesa. ¿Qué os parece? Pues una locura. Pero bueno a mí lo que me interesa de que tengamos tanto criado y tanto personaje del servicio es que ya nos han adelantado que el movimiento obrero va a ser eje clave en la serie. El movimiento obrero entre los trabajadores del servicio ha sido siempre una cosa que se ha pasado mucho por alto y que se ha ignorado a propósito. En series como Downton Abbey podemos ver cómo se romantiza la pobreza y la esclavitud en la que viven los criados. Y sí me parece muy bonito que tengamos una trama en la que Lord Grantham le pague a la señora Patmore su operación pero ella no tendría necesidad de pedir que se la pagase si tuviese un sueldo digno. Así que tengo muchas ganas de ver cómo se trata este tema en la serie. Creo que apunta maneras a ser una de las aproximaciones más originales a los criados en las series de época que hemos visto hasta ahora y desde luego es que no puedo esperar a que llegue el estreno. Tengo muchas ganas de ver quién se va a rebelar contra el sistema y quién no. Mis apuestas son por Hannah volviendo rebeldes a todas las criadas pero bueno ¿vosotros que sobreviviríais siendo criado en una casa como esta? Porque yo desde luego creo que no salvo como preceptor que ya lo he sido aunque hoy día y si te vas al extranjero se llama Oper pero por lo demás no querría yo ese trabajo en fin que espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos esta semana con más vídeos sobre la promesa así que nada un saludo y adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!